Arrancamos con una prueba piloto, más o menos una vuelta progresiva para lo que es las habilitaciones de balneario. La idea es trabajar en este balneario principalmente, Costa Sur, ¿no? Y después se irá viendo progresivamente el otro balneario, ¿no? ¿Cuál es el protocolo, cuáles son los protocolos a tener en cuenta para asistir en el día de hoy? Sí, para asistir en el día de hoy, lo que le recomendamos a la gente es ingresar por los puestos que están, son los puestos de salud, donde ahí le van dando indicaciones, están los puestos sanitizantes para el ingreso y, bueno, le van a ir ubicando también en los lugares donde están apostados los círculos que se delimitó, digamos. También el uso de los quinchos, o sea, esto también progresivamente va a ir aumentando la cantidad de quinchos, así que también la gente de los puestos donde ingresan le van a ir indicando dónde ubicarse, ¿sí? ¿Cuántas personas van a poder ingresar a lo que es la playa? En lo que es la playa está delimitado para zonas, círculos de seis personas, ¿sí? Hasta diez personas, como así establece las reuniones sociales, ¿no? Pero ya cuando aumenta la cantidad van a tener que distribuirse en dos círculos, dos burbujas, ¿sí? Separados, ¿no? Hasta diez personas. ¿La gente se va a poder meter al agua? Sí, la gente va a poder ingresar al agua. La idea también es que la gente vaya viendo que la circulación en general tenga que ser con los mecanismos de protección individual, ¿no? Como son los barbijos. Entonces, dentro de su burbuja pueden estar sin barbijo. De ahí al ingreso al agua, sin barbijo, sin problemas. Pero si van a circular, digamos, a los autos, al baño, a lo que sea, las instalaciones del balneario, tiene que hacerlo con barbijo, ¿sí? Tapabocas, barbijo. Buenísimo. Bueno, ¿están desvedíamos también los arcos o por ahí van a haber habilitados deportes? Exactamente. Los deportes también van a estar habilitados, siempre con los protocolos establecidos, ¿no? Por las cantidades también. Y también la utilización de las canchas va a ser con barbijo a tapabocas, ¿no? ¿Horarios? Horario está estipulado de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Y como vuelta progresiva, después de las 19 horas, ya no se podrá permanecer en los balnearios. Pero también pensando en la reorganización también de eso. Después, para una extensión progresiva de horario, se va a delimitar el horario en sí de guardavidas de 9 a 19 horas. La gente, bueno, cuenta con salvavidas, veíamos por ahí, va a haber también policías trabajando en el lugar. Así es. Es un trabajo en conjunto con la policía, con los guardavidas de la municipalidad, con la red de traslado, también para asistencias. También contamos con personal de prefectura, que también están apostados en embarcaciones. Así que también es un trabajo en conjunto con todos los organismos. También la parte de la Secretaría de Salud, tanto de la municipalidad, como también otras direcciones de medio ambiente, educación, también de la municipalidad. ¿En esta primera prueba piloto, los días que van a estar habilitados? Los días habilitados van a ser sábado, domingo y lunes, por el feriado también. Y se va a ir pensando también para la vuelta progresiva, para la semana que viene. ¿El brete, cuál es la situación hoy? El brete, por el momento, está suspendido. O sea, hasta también implementar los protocolos también que se van a llevar adelante en este balneario. Así que la idea es también replicar también en aquella zona. Y por el momento se encuentra suspendido tanto el ingreso como solarium, como también el ingreso al agua. ¿Mártires? Mártires, por el momento, también cerrado, ¿no? Hasta modificaciones. Y bueno, se pensará si ahí se trabajará con lo que sea solarium y también los protocolos que se van a llevar adelante ahí.